Martín Machado, que es de la Asociación de Distribudores de Supergasa. Martín, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Gracias por recibirnos. Martín, bueno, estábamos comentando este acuerdo que finalmente llegaron en el día de ayer, pero ahora con un 95% de desabastecimiento como había en el día de ayer, ¿cuánto va a llevar para que se normalice la situación? Nosotros calculamos que el día jueves, viernes o sábado va a empezar a normalizarse la situación. Realmente, después de no haber vendido unas 120.000, 130.000 garrafas que fueron los que se perdieron de venta. Y si hablamos en plata, ¿cuánta plata se perdió? Bueno, muchísima plata. Un puesto chico, un puesto mediano, un puesto grande va entre 10.000 pesos por día a 20.000 pesos por día. Sí, pero además pensá que hubo 130.000, no sé si personas, porque capaz que algunos necesitaban más de una, pero probablemente cerca de 130.000 personas que necesitaron una garrafa y no la tuvieron estos días que pasaron y no la van a tener, de repente, algunos de ellos por tres o cuatro días más. Martín, eso es lo otro importante que siempre el ciudadano está pendiente. ¿Cuánto va a demorar en esta reposición que ya comenzó esta mañana? Cuatro o cinco días aproximadamente. Yo calculo que el viernes o el sábado ya la reposición va a ser de forma normal en cuanto a tiempo y forma. Bien. Bien. Martín, están relativamente conformes, habían dicho, lo veníamos escuchando. ¿Qué sienten que se firmó este acuerdo? Evidentemente es un mes complicado, todos los años termina pasando lo mismo en invierno, la gente se queja de este paro donde no llegan a conseguir las garrafas. ¿Esto ya está o puede volver a pasar? Bueno, a ver, en cuanto al Consejo de Salario ya está una negociación que nos llevó cinco meses, yo siempre repito lo mismo, que fue en buenos términos, hubo muy buen diálogo, a no ser la última semana que, bueno, por cuestiones de mala información o entre algunas partes, lo que pasó fue que el último día antes de firmar uno de los sectores no se presentó, todo el sindicato tomó la medida esta, que, bueno, dejó a una cantidad de gente sin supergas, pero pensemos en adelante y pensemos que los Consejos de Salario ya están laudados, terminados, y, bueno, obviamente que puede llegar a haber algún problema porque siempre algún problema hay, esperemos que no y esperemos que tengamos una zafra tranquila, ¿verdad? El tema es que llama la atención que justamente a raíz de ese, no sé si es suerte de teléfono descompuesto y que no se presentó el sector fletes a esa mesa de negociación, se tomara esta medida. ¿No había instancias intermedias para no llegar a esa medida extrema que terminara con el desabastecimiento? Es decir, ¿no hay pasos anteriores que el último recurso sea la no distribución de supergas? Bueno, yo creo que sí, nosotros siempre apostamos al diálogo, el tema es que, bueno, lo tomaron a mal que no se presentaron a la reunión y la medida no la tomamos nosotros, el sector de distribución, la medida la tomó el sindicato, pero, bueno, son cosas que pasan a veces, ¿verdad? Sí, que muchas veces, Martín, ayer lo conversábamos en la radio, pasan, pero en realidad pasan en un sector concreto que es el del envasado y afectan a toda una cadena, y el envasado es el 5% de la cadena, pero prácticamente la enorme mayoría de los conflictos se dan en ese sector y afectan a todos, a ustedes incluidos. Es verdad, el envasado es el 5% de la cadena, pero es donde se realiza el 99%, el 95% en realidad de los conflictos. El tema es que los sectores están todos juntos y cuando envasado tiene algún conflicto, enseguida se repercute en los puestos de distribución y en los fletes. No nos olvidemos que todos los puestos de distribución que están autorizados por la Intendencia y por la URCEA, tienen que ser abastecidos más de dos o tres veces diariamente, como para poder llegar a todos sus clientes. Diariamente lo estoy diciendo. Esto significa que cualquier medida que se tome en planta y que no salga supergás de la planta hacia los puestos, inmediatamente el puesto de supergás que está habilitado se queda sin supergás. Martín, para terminar, todavía no empezó el invierno, y te voy a hacer la pregunta imposible de contestar, pero te lo tengo que hacer. ¿Se puede augurar de que después de esta movilización que generó lo que generó, ya no va a haber más paros en el comienzo del invierno? ¿Ninguna movilización que genere distorsiones? Bueno, eso no lo puedo asegurar porque no depende de nosotros. Nosotros tenemos toda la confianza en que no va a pasar nada más. En cuanto a alguna medida que se pueda tomar por consejos de salario, eso te puedo asegurar de que no va a pasar porque lo laudado ya está arreglado en el Ministerio. Después, si algún otro problema ocurre en alguno de los sectores, eso no te lo puedo asegurar. Lo que te puedo decir es que hoy comenzamos un nuevo día con los consejos de salarios laudados, los tres sectores, 24 meses, sector medio y las cláusulas de paz correspondientes en cada uno de los sectores. Y bueno, nada, las ganas de trabajar de toda nuestra gente que para eso venimos todos los días. Martín Machado, muchísimas gracias por este móvil. Gracias a ustedes. Buenas jornadas, hasta luego.